Bueno, en movilidad ya sabéis que tenemos muchos temas, que lo dije hace poco porque era el día sin coches, tenemos sobre todo el barrio industrial y toda la zona centro, que esperamos presentar. En principio el primero va a ser el barrio industrial en este mismo mes de octubre. Y ya ahí yo aprovecho para decir, como siempre estáis con el tema de la mesa por la movilidad y todo esto, Bueno, pues evidentemente en el momento en que tengamos el anteproyecto y ese anteproyecto esté visto, como está siendo visto primero por los técnicos de medio ambiente, después por los de las distintas áreas de la ciudad, después por el gobierno local y esté todo ya coordinado, evidentemente haremos esa mesa específica del industrial, donde llamaremos a todas las personas y entidades que puedan estar interesadas en ese tema, Bueno, Melilla con Bici, Guelaya, la Asociación de Vecinos del Industrial, los comerciantes del Industrial, en fin, aquel que quiera participar va a estar. Pero ya con un tema concreto donde podamos extraer en una reunión, en tres, en las que haga falta, conclusiones concretas sobre un tema de tanta importancia como una remodelación completa de uno de los barrios más populosos de la ciudad, ¿no? Claro, si nosotros hacemos una mesa donde abrimos todo a todo sería algo infinito, ¿no? Y cada uno podría salir. Yo creo que hay que hacer, por supuesto, un proceso participativo, pero sobre temas concretos, ¿no? Y sobre temas que realmente puedan salir para adelante. Yo quiero decir que nosotros estamos totalmente abiertos. Yo tengo propuestas de Melilla con Bici, tengo un par de folios. Estamos totalmente abiertos igualmente a que Guelaya, yo me reúno con Guelaya frecuentemente, pero rara vez me hablan de movilidad, siempre hablamos de medioambiente, tanto por escrito como en reuniones y tal, que Guelaya, en el día que quiera, nos dé sus propuestas más urgentes. Oiga, mis tres o cuatro cosas más urgentes que yo quiero que se hagan movilidad son estas. Y, evidentemente, las tendremos en cuenta, ¿no? Pero, y además, nosotros estamos de acuerdo con muchos de ellas. Pues el Metro Minuto ya ha anunciado, ya se está haciendo, se está haciendo. Ya tenemos por la ciudad a distintos personas de nuestros planes de empleo de movilidad que están contabilizando cuando se tarda de ir peatonalmente de un punto a otro de la ciudad y, pues un tiempo breve, pues tendremos un Metro Minuto donde le podremos dar a los ciudadanos las distancias, vamos, las distancias, los tiempos exactos. Y ellos verán que realmente no les merece la pena si en seis minutos van de una zona a otra de la ciudad porque tardan seguramente quince en coger el coche, moverlo y aparcarlo. Entonces, quiero decir que hay propuestas que nosotros estamos totalmente de acuerdo y entonces ya lo único es tener en unos casos personal y en otros casos medios económicos suficientes para desarrollarlas, con lo cual no habría ningún debate. Y en esas otras, pues vuelvo a decir, el proceso va a ser participativo y si nos quieren hacer llegar cualquier propuesta o Medilla con bici quiere reunirse esta misma semana conmigo, nos reunimos sin ningún problema. Lo que nos parece razonable es que metamos una mesa con 40 personas, los sindicatos, los empresarios, las asociaciones de vecinos, los comerciantes, los que están a favor de la movilidad, los que están a favor del coche y hagamos ahí un mare magnum para no llegar a nada. Yo soy una persona que me gusta hacer cosas, no hacerme la foto, sino hacer cosas. Entonces, ese es el tema. Yo voy a hacer muchas mesas de movilidad, pero con temas concretos, en donde podamos sacar conclusiones y tirar.